Hola mundo, mi nombre es Ilse y desde Anacún les doy la bienvenida a esta segunda parte con Ensenia Kanduzi. Ella es contactada desde la infancia y entre muchas cosas comparte mensajes de extraterrestres con su canal de YouTube que he dicho en la primera parte, conversaciones con Akasha. Ella trabaja como hipnoterapeuta en México, es conferencista internacional y astróloga maya pleiadiana y artista visionar. Ahora vamos con la segunda parte porque la primera parte era súper interesante. Bienvenida Senia, te agradezco otra vez por tu colaboración y tu ofertación. ¿Cómo estás? Hola Ilse, un gusto, un gusto. Gracias, qué bueno que continuamos. Fantástico, vamos directamente a empezar. ¿Es cierto que estamos en una batalla entre la luz y la oscuridad? Bueno, primero que todo no existe ninguna batalla entre la luz y la oscuridad. Hay que entender que la luz y la oscuridad son dos polos de una dualidad, ¿sí? Y esta dualidad en nuestro mundo de la materia en el cual vivimos es una condición. Hay que entender que la dualidad está en todo. Es la condición en la cual nacemos, en la cual vivimos, en la cual morimos. Hay que entender que más que una batalla es una, pues, es una condición que hace que pueda existir un espacio. Se crean dos polos opuestos y toda la gama que existe entre estos dos polos opuestos crean un campo de tensión en la cual podemos experimentar. Y según el campo en donde nos encontramos, pues, nos da la posibilidad de definirlo, ¿no? Por ejemplo, si no tuviéramos frío y caliente, no podemos definir la temperatura de algo, ¿sí? Entonces, todo nuestro mundo está creado en base de la dualidad solamente para darnos un espacio en el cual podemos experimentar cosas y definirlos, darles una medida, una interpretación, ¿sí? Entonces, no es de que haya una batalla. Siempre han existido estos dos polos y nosotros los humanos siempre hemos tenido el libre abedrío de aprender a través de la luz o a través de la oscuridad. A mí me gusta decir que es como una moneda, la misma moneda con dos diferentes lados, pero a fin de cuentas es la misma moneda. Entonces, todo lo que viene de la gran fuente del universo es puro amor, pero se puede manifestar en oscuridad o se puede manifestar en luz. Pero a fin de cuentas, el único propósito de ambos polos es llevarnos a la luz, ¿sí? Darnos información, hacernos crecer. Y, curiosamente, el humano tiende a aprender más rápido a través de la oscuridad porque todos recordamos más momentos feos, momentos tristes, cosas feas que nos han pasado y eso se queda en la memoria, ¿no? Y la próxima vez que nos acercamos a una situación parecida, ya nos acordamos y así funciona el proceso de aprendizaje. Pero no podemos juzgar ni la oscuridad ni la luz y hay que entender que tenemos el libre abedrío de elegir de qué forma queremos aprender. En la parte uno hemos hablado de esta escuela universal que estaba diciendo que los nueve inframundos que teníamos que a fuerzas pasar por ciertas experiencias, ¿no? Esto era aprender a través de la oscuridad, ¿no? Nos pasaron cosas desagradables para que sepamos a cuál sentimiento nos va a llevar esta experiencia. Entonces, cuando nos encontramos con algo parecido en el futuro, ya tenemos una referencia y podemos tomar conscientemente otra decisión para no terminar en el mismo sentimiento negativo, ¿sí? Si yo ya sé que dar un paso para allá me va a hacer sentir mal, entonces tengo la elección de decir, ok, ya no voy para allá, me voy por otro lado, ¿no? Y esta es la nueva libertad que tenemos desde que nos soltaron de esta cuarentena cósmica, ¿no? Que ya podemos ir así. Y hay que entender que la dualidad es el modus operandi del universo, ¿sí? No es algo, no podemos rechazar la oscuridad, no podemos alejarla, necesitamos integrarla y necesitamos convertir la oscuridad o el sufrimiento que trae, convertirlo, transmutarlo en experiencia, ¿sí? En vez de decir, uy, me pasó algo horrible, 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 simplemente, ok, tuve esta experiencia, la anoto en mi ser, lo recuerdo, y la próxima vez que me encuentro en una situación parecida, tengo la dualidad, tengo la elección de decidir algún fin diferente, un final diferente, ¿no? Entonces, es eso, la dualidad tiene que crear esta tensión y la crea hasta que uno busca alivio, ¿sí? Uno se siente mal, 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 hasta el nivel que uno aguanta. Y por eso ahorita estamos así en el planeta. Hay mucha gente que ya está muy despierta, muy consciente, que ya está trabajando por el planeta, ya está haciendo, pues aportando su granito en esta co-creación de un mejor planeta. Pero también hay muchísima gente que todavía necesita más golpes para estar dispuestos de hacer un cambio en su vida. Entonces, vamos a estar viendo todavía mucho sufrimiento en el planeta, ¿no? Porque todos estamos como en una carrera juntos, pero algunos más avanzados y algunos más atrás. Y todo eso depende de la evolución de nuestra alma, ¿no? Si creemos en el concepto de reencarnación, puede haber almas que son jóvenes, que todavía no han recolectado tanta empatía, y hay otros que sí, ya avanzaron mucho, y entonces su conciencia es mucho más abierta y tienen mucho más compasión y amor incondicional para otras personas. Pero lo importante es que no podemos juzgar a nadie. Bien, debemos de salir de esta dualidad y entenderlo como una condición de esta existencia y no ponernos de un lado. Yo soy pura luz o yo soy pura oscuridad. No somos ninguno de estos. Hay que entender que son puras propuestas, ¿sí? Yo de repente le digo que tengo aquí un angelito y un diablito. Todo el día me están dando propuestas, ¿no? Hace esto, no hagas esto. Ahora, si yo no le hago caso a ninguno de estos dos, no voy a mover ninguna energía en este planeta. Si yo me quedo quieta y solo escucho las propuestas, no pasa nada. Entonces, hay que conscientemente observar esta dualidad también en uno mismo y no identificarse con un lado o el otro. Hay que entender que es una condición, nada más. Y que para cada gran cambio se necesita un gran evento. Entonces, ahorita nos está empujando la vida y el universo a muchas experiencias donde nuestro libre avedrigo nos está haciendo experimentar la dualidad en todo su esplendor, ¿no? Pero hay que entender que nosotros tenemos el poder de decidir en dónde voy a vibrar, qué es lo que voy a creer y qué es lo que voy a manifestar hacia afuera. Porque puedo tener muchos pensamientos negativos, pero si yo no los digo, no pasa nada, ¿no? Y pues mucha gente tiene miedo de manifestar pensamientos malos, ¿no? No es así. No se manifiesta todo solo porque lo pensamos. Se manifiestan las cosas cuando los ligamos a una emoción en el futuro, ¿ok? O sea, si yo tengo miedo que en el futuro me van a robar y salgo a la calle así todo asustada, estoy creando la resonancia para que me roben. Porque estoy dando este encaje perfecto energético para un ladrón. Si un ladrón me ve en esta vibración de miedo, me va a notar porque soy una resonancia para él, ¿sí? En cambio, si yo quiero manifestar un futuro positivo, entonces me voy a imaginar cómo me voy a sentir en este futuro, ¿sí? Ya lo estoy soñando con la emoción, con la emoción de cómo se va a sentir cuando voy a estar allá. Esto nos ayuda a manifestar realmente. Así que no se asusten si tienen malos pensamientos o miedos que se vaya a manifestar inmediatamente. Tampoco es así de rápido, ¿no? Tiene que estar ligado a una emoción. Bueno, y bueno, estamos pues a punto de dar un salto cuántico, ¿no? Y para esto es, en mi sentir, es entrar en lo que le llaman la Sagrada Trinidad, ¿no? De volvernos el yo soy, el observador que está observando las propuestas de mi dualidad interna. Y voy a calibrar lo que estoy observando con mi corazón, con mi intuición, y desde ahí tomar la decisión en cómo voy a actuar, cómo voy a mover la energía en el mundo externo. Qué bien. ¿Cómo podemos salir de este miedo, de la incertidumbre? Digamos, de sentirnos impotentes ante esta situación planetaria que tenemos de momento. Pues sí, es que la única manera es de unificar el corazón, ¿no? De reconectarnos con el espíritu para tener una guía infaíble, infaíble. Porque afuera ya no podemos confiar en nada. No podemos ni siquiera confiar en nuestros cinco sentidos. Una persona nos puede hablar, muchas cosas muy veas, se puede ver muy vea, pero las apariencias ya engañan. Necesitamos aprender a revisar si lo que estamos viendo, escuchando, también vibra correctamente. O sea, todo apunta a desarrollar este nuevo sexto sentido para poder ver si realmente coincide lo que estoy viendo y oyendo con lo que estoy sintiendo. Si todo coincide, está bien. Pero si hay algo en el sentido que dice que no, hay que hacerle caso. Eso es como la nueva guía, ¿no? Y hay que entender que no se puede vencer a la oscuridad. Solamente la podemos integrar y quitarle esta máscara del monstruo, ¿sí? Hay que entender que somos poderosos. Nosotros tenemos la elección, no somos ninguna víctima de nada si nos volvemos conscientes y observamos qué es lo que está pasando dentro de nosotros antes de actuar, ¿no? Entonces, es de ocuparse hacia la realización de nuestra propia visión, por ejemplo, ¿no? De tener una visión en el futuro, un propósito, una flecha a donde quiero ir. Rodearse de personas afines, positivas, que también tienen más o menos la misma realidad o concuerden con lo que uno piensa. Y saber, pues, que todo solamente es real donde ponemos nuestra atención, ¿no? Y eso a veces es un poco difícil, pero entender, porque me dice la gente, bueno, sí, pero sí hay gente que está en guerra, sí hay niños que se están muriendo de hambre. Y ahí les repito otra vez, no están aquí, en mi presente. Lo sé porque me lo muestran en la televisión, pero no está en mi realidad inmediata. Me debo de enfocar solamente en lo que está en mi realidad inmediata, ¿no? Entonces, y eso también tiene que ver de dónde estoy en mi presente, quiere decir, o me muestra todo lo que mi alma ya ha caminado. Porque entendemos que la gente que hoy en día está en guerra, es porque todavía vienen de vidas pasadas de guerra. Todos hemos pasado por ser víctimas, por ser tiranos, por ser conquistados o conquistadores, por haber asesinado. Todas las almas tienen que pasar por estas experiencias para generar empatía y alcanzar esta conciencia cósmica que es el gol de este ciclo, ¿sí? De que nos podemos unificar con todo lo vivo, hasta con el planeta Tierra mismo. ¿No? Como un organismo. Entonces, es eso. Hacer el primer paso, ser parte activa en el colectivo, ¿no? Y aprovechar el campo morfogenético. No hemos hablado de eso, pero el campo morfogenético es un campo invisible que conecta todo lo que tiene vida. Todo lo que tiene frecuencia vida está conectado por hilos invisibles. Y así se explica también la telepatía y otras cosas, ¿no? De cómo a través de nuestro campo energético, el toroide, se conectan todos los humanos, las plantas, los animales, el planeta, los astros. Todo está conectado en un gran campo morfogenético. Tenemos el poder de influirlo. Cada individuo desde el individuo. Eso hay que comenzar a trabajarlo. Sí, 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 sí. Ya tenemos tarea, ¿eh? Y con positividad no dejarse alimentar por miedos e informaciones negativas que no nos convienen. Si no está en tu vida inmediata, en frente de tu nariz, no le pongas atención. Porque quita energía, quita la energía vital que ahorita necesitamos para crear un nuevo mundo. Si todo el mundo está enfocado en la destrucción, en la muerte, ¿quién va a soñar la continuación? Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, ¿cómo nos podemos conectar más con nuestro espíritu? Pues, como ya lo habíamos dicho, es importante unificar nuestras emociones y el cuerpo ahorita con el espíritu. Y es simplemente dándole un lugar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como decíamos, se hace real donde ponemos la atención. Entonces, si yo llamo más y más mi guía, mi espíritu, mi guía interno a mi realidad, lo traigo a mi vida cotidiana, más y más se puede manifestar, ¿no? Porque, bueno, eso es otra historia, pero mucha gente también me pregunta por qué no podemos ver los aliens o los hermanos de otras dimensiones. Y es muy sencillo porque están en otra dimensión, están vibrando en otra frecuencia que nosotros y por lo tanto están en otro canal de radio, ¿sí? Si yo ajusto mi canal, sí puedo comunicarme con ellos, puedo hablar. Por ejemplo, a través de meditación, a través de subirme, cansarme en una montaña, correr un maratón, a través de tomar alguna medicina, ¿no? Algo que altera el estado de conciencia para que yo me pueda acercar a estos seres y comunicarme. Pero también tiene que ver con que la Tierra estaba atravesando los 10.000 años de obscuridad. Entonces, la densidad de la Tierra era tan baja que estos seres de alta vibración no podían existir en este plano. Y como ahorita, desde 2012, estábamos subiendo muchísimo la frecuencia, cada vez, mientras se van abriendo estos velos, cada vez se hacen más cerca y cerca estas entidades que ya viven en el siguiente piso, ¿sí? Donde nos estamos moviendo. Entonces, es básicamente eso. Crear los espacios para poder escuchar a tu guía interno. Salir a la naturaleza, meditar, crearse rituales o hábitos para anclar su existencia en nuestra vida, como tener un altarcito o prender un incienso. Pero más que todo, llevar este diálogo interno y ir practicando el retroalimento para saber que, hey, sí es real, ¿no? Sí es, me está diciendo cosas que yo no pudiera saber, ¿no? Luego, pedir también al guía, pedir ayuda, pedir respuestas, ¿no? Y observar qué es lo que viene, porque también no estamos acostumbrados a pedir, ¿no? A consultar con algo invisible. Y luego, por ejemplo, hacer ofrendas, ¿no? Actividades que conectan con el espíritu. Pueden ser retiros, eventos, ceremonias, medicinas, ¿no? Pero todo lo que le abre el espacio en nuestra vida cotidiana para integrarlo más. Y, Seña, la última pregunta que tengo para ti es como, no, ¿qué podemos hacer para ayudar y crear ese mundo que todos soñamos? Bueno, serían todas las respuestas anteriores. Exacto. Lo más importante es de entender y realmente incorporar el hecho de que somos seres manifestadores, ¿no? Mucha gente todavía cree que el humano es impotente, que un individuo solito no tiene ningún poder, porque todavía están con esta programación antigua, ¿sí? No tienen nada que perder, solo experimentanlo, solo puede volverse mejor, ¿no? Entonces, lo que uno cree es lo que uno crea como consecuencia de las leyes universales. Ya hemos conocido estas leyes universales y que este mundo realmente es un espejo holográfico, ¿no? Entonces, una vez que hemos practicado un poquito con la guía interna y que podemos digerir esta información de que el universo o el mundo es un holograma, podemos comenzar a ser más activos, coactivos, y trabajar más conscientemente para cambiar este holograma. Y sí, suena muy loco, pero es verdad, lo que uno cree, lo crea. Entonces, tengo que revisar mis creencias, primero que todo, para asegurarme que no me vaya a llevar inconscientemente a algo que no me conviene. Porque, por ejemplo, si yo creo que, no sé, que algo me va a hacer daño, pues le estoy abriendo el camino a que me haga daño, porque mi propia energía de pensamiento que tiene tanto poder, que antes no le hemos dado este poder, no hemos reconocido este poder, ¿no? Siempre lo tuvo, pero no hemos reconocido como nosotros mismos estamos creando esta realidad en la cual estamos viviendo. Y el problema es que hay humanos o seres en este planeta que sabe cómo se manifiesta la realidad. Y lamentablemente ellos son los que controlan los medios y las películas y la sociedad y la política y la economía y todo. Ellos son las personas que mantienen a la población desinformada para que le siguen cualquier cosa. No, entonces, es recobrar nuestro poder, no alimentar a los demás. Lo más esencial también es evitar de caer y revolcarse energías bajas, ¿no? Aunque lo sienta, siento que algo me bajoñó, hay que hacer lo posible para transmutarlo. Eso es muy importante, ¿no? De no ser negativos, de tratar de buscar, hay tantas formas ahorita, hay tantas herramientas, hay que, es una gran tarea mantener el nivel vibratorio alto. Ya habíamos dicho también de alejarnos de situaciones y personas que nos hacen sentir mal, que nos quitan energía. Y luego hay que entender que todo este mundo está basado en una ley muy sencilla, en la ley de la siembra y la cosecha. Todo en este mundo obedece a esta ley, ¿no? Todito. Entonces, sembrar activamente, lo que sea, pero puedo estar segura de que si yo siembro algo, es inevitablemente que va a llegar a mí, como el efecto boomerang. Porque es la ley de resonancia, ¿sí? Es una ley física de esta existencia que, pues, estamos sometidas a ella. Entonces, comenzar a trabajar de esto. Y, pues, para crear algo hay que mover energía. No puedo solamente estar soñando en mi cabeza. Tengo que salir, tengo que hablar con gente, tengo que estar a la vista, que la gente me pueda contactar, ¿no? Hay que estar mucho más activos de lo que estuvimos antes, simplemente aceptando el mundo y dejándonos llevar como una hojita en el agua, ¿no? Pues, ahorita ya es tiempo de que nosotros también decidamos cuál es el rumbo, ¿no? Y yo creo que va a haber momentos donde nos vamos a tener que levantar más fuertemente, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de los 5G, ¿no? Mucha gente me estaba hablando de eso. ¿Qué vamos a hacer, no? Lo están poniendo y así. Sí, pues, es que es inevitable, perdón, pero va a ser inevitable tumbar a las torres si siguen la gente. Si las corporaciones y los políticos siguen sin respetar a nuestra opinión, sin darnos chance de reclamarlo, pues, no queda de otra que tumbarlo. Entonces, tenemos que volvernos malcriados, rebeldes contra el sistema, ¿no? Yo sé, por ejemplo, de los aliens que ellos se están encargando de los satélites, ¿no? De los misiles nucleares y todo esto. Tenemos una gran comunidad de hackers humanos y también tenemos una gran comunidad galáctica que se está encargando que los humanos no hagan estupideces, ¿no? Pero también nosotros tenemos que levantarnos y luchar por nuestros derechos, por nuestra verdad, si está violada, ¿no? Hay que tener este valor también. Ya basta de las ovejitas obedientes porque no nos han llevado a ningún buen pastizal, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, fenomenal. Todo lo demás es consecuencia natural, ¿sí? Es mover una piedra y dejar que el efecto mariposa ya hace de lo suyo. Y... Bueno, es esto, mantener la vibración del amor, de la gratitud como un pilar en el colectivo, a pesar de todo lo que ocurre alrededor de uno. Un maestro, Ramta, también dijo, no importa si al lado de tu casa caiga una bomba nuclear. Si tú no tienes la frecuencia vibratoria del encaje perfecto para este desastre, no te va a pasar nada. O sea, si yo no creo que me va a matar, si yo no tengo este miedo, este, no me va a afectar porque no le estoy dando el encaje energético de resonancia. Entonces, esto es lo más importante, tratar de mantenernos en la energía que solamente resonemos con lo conveniente, con lo positivo y con lo que nosotros elijamos en nuestra vida, ¿no? Y caminar firmes hacia nuestros sueños, aunque todo alrededor parezca que no se va a dar, no importa, es pura ilusión. Todo es ilusión. Solo recuerden cómo nos van cambiando cada mes el tema del miedo en los medios, ¿sí? El mes pasado se estaba quemando el planeta. Antes de eso había manifestaciones. O sea, siempre hay algo tremendo, dramático, catastrófico pasando. ¿Por qué? Para mantenernos en miedo y en un estado de sobrevivencia, ¿sí? Porque el humano que está preocupado por sobrevivencia no tiene tiempo para pensar en espiritualidad y abrirse para el gran espíritu. Tiene que ver cómo va a sobrevivir mañana, ¿no? Y la gente que sabe cómo funciona el mundo, cómo funciona la influencia del subconsciente colectivo, lo está manejando así. Entonces, lo mejor que podemos hacer es no darles nuestro poder, no darles nuestra energía y, pues, enfocarnos en nuestro propósito y soñar grande, muy grande. Eso es. Soñar muy grande. Sí, porque nos esperan cosas maravillosas que nuestro cerebro humano ni se puede imaginar. Y siempre me lo repiten los guías y los aliens, que no tenemos ni idea lo maravilloso y bello que nos está esperando una vez pasados por esta purga, ¿no? Ah, y quiero decir que esta purga también es un poco como un filtro, ¿no? Como dijimos que nos estamos volviendo seres multidimensionales y al mismo tiempo se están separando las líneas de tiempo. Yo puedo elegir ahorita en cuál línea de tiempo quiero vivir conforme a las acciones que hago en mi presente, lo que creo en el presente, ¿no? Y también saber que estamos libres, que aunque hagamos un error, no pasa nada, siempre tenemos otra oportunidad para agarrar la siguiente puerta para el brinco, ¿no? Todo depende de cuántos golpes necesita cada individuo. Claro, genial. Muchísimas gracias, Zenia. Gracias a ti. Si vosotros quieren contactar con Zenia para una irrigación o para cualquier cosa y conocer un poquito de su trabajo, vosotros pueden visitar su página web que es el www.qhhht-mexico.com Mira, muchísimas gracias. Tenemos que ir ya. Muchísimas gracias, Zenia, por toda tu valiosa información otra vez y compartir ese momento contigo, que me encantó. Sí, gracias a ti, Ilse. Muchas gracias también por tu trabajo y por compartir toda esta información que es muy requerido ahorita. Gracias a ti. Chicos, chicas, los espero todos en la próxima entrevista o la próxima charla o cápsula. Mando mucha luz para todos y para todas. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video